Estos, sí son unos verdaderos y gigantescos tacos de asada. Bienvenidos al Cacahuate. Hacemos lo que es carne asada, burritos, tacos, tostadas, vampiros, gringas, y metemos ya lo que son los burritos de deshebrado. Pues un taco de nosotros, pues es característico, ¿por qué? Porque va con bastante carne, siempre va acompañado de frijoles de la olla y cebollita, pues el cliente lo desea. Varios tipos de burrito, que es nuestro burrito normal o el sencillo. Nuestro burro mega es asada, deshebrada y queso, todos acompañados igual de frijoles y cebollas. Muy pedido por nuestros clientes porque le estamos ofreciendo un burrito bastante llenador. Bueno, pues nuestras tostadas son hechas por nosotros, diariamente sale la tostada y siempre la tenemos aquí a petición del cliente, ¿verdad? Para que acompañe aquello que se llega a caer del plato, lo acompañe con una tostada. Mi tostada sencilla que va es la tostada, es la porción de carne, frijoles y cebolla. Nuestro negocio viene pues desde el mercado Gómez Palacio, el nombre del cacahuate viene de mi suegro, ya él ya tiene más de 20 años pues sirviendo ahí adentro. Surgió la necesidad de salir y pues nosotros pusimos una sucursal aquí en Atacenamiento Nuevo Durango 1 y está la otra sucursal, lo que es en la ferrería. Pues a partir de esta situación, nosotros ofrecimos lo que es servicio a domicilio, cubrimos pues gran parte de la ciudad, siempre es por llamada a los números pues que ya conocen y por el momento pues tenemos puro servicio para allá. Traemos nuestro cubrebocas, ofrecemos también este lavado de mano, tenemos gel desinfectante, entonces pues aquí los esperamos. Estamos sobre avenida Nuevo Durango, esquina con prolongación ASAS, aquí en Atacenamiento Nuevo Durango 1. No queda más que invitarlos a que vengan y nos den la oportunidad. Bueno, nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecerle al cliente un buen servicio y es muy grato el escuchar de, ay me recomendaron de aquí, me recomendaron de allá o simplemente pues mis clientes que vienen de fraccionamiento súper lejos, nada más que agradecerle a nuestros clientes por preferirnos a nosotros tacos del cacahuale. Y si estos ricos tacotes de asada te gustaron, por favor comparte este video, eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales, esto fue Unlecomer, nos vemos hasta la próxima.